Tierra hermana Tierra hermana Es el hogar paraguayo, retazo de nefretar La que calma la congoja, lejanía un boliviar Con la puerta siempre abierta, paraguayo pegoará Y también para el hermano de otra nacionalidad Aquí suenan chacareras, tango, balsi, chamame Y la polca paraguaya Y ya' de a Gambo, Bebé O, madre, aya, con suelo Y ya' de serenda, bebé O, mi casa paraguaya We, a, eh, ah, P, o, we ¡Gracias por ver el video! En el río de tu amor, yo seré fiel navegante Cariño, pasión constante, mantendré en mi bogar En este la dejaré, escrito que de adorarte En mi navegar amarte, así siempre hasta el mar No podré ya regresar, en tu cauce me he perdido ¿Por dónde más te he sido? Sin poderte ya dejar Tus caricias en mi proa, es en sueños poesía Rosando más mi esnora, es tibieza, es goza En tu cauce navegar, es mi vida, mi alegría En ti me sumergiría, aunque no vuelva a flotar Eternamente nadar, entre tus algas marinas Eres agua, eres vida, eres alma para amar En el río de tu amor, yo seré fiel navegante Cariño, pasión constante, mantendré en mi bogar En este la dejaré, escrito que de adorarte En mi navegar amarte, así siempre hasta el mar No podré ya regresar, en tu cauce me he perdido ¿Por dónde más te he seguido? Sin poderte ya dejar Tus caricias en mi proa, es en sueños poesía Rosando más mi esnora, es tibieza, es goza En tu cauce navegar, es mi vida, mi alegría En ti me sumergiría, aunque no vuelva a flotar Eternamente nadar, entre tus algas marinas Eres agua, eres vida, eres alma para amar Eternamente nadar, entre tus algas marinas Eres agua, eres vida, eres alma para amar